Sofí, felicidades, mija. Y Lorena, no solo eres bonita, eres inteligente, muy bien. Sin embargo, siempre hay alguien que nos decepciona. No sé si sea por falta de capacidad, de que no le echo ganas, o simplemente se le quedó la neurona dormida. Salgan con cuidado, niños. Felicidades, muchachos. Bueno, no a todos. Profe, ¿será que puede volver a checar mi prueba? Ahora yo tengo la culpa. No, digo porque, mire, está medio borroso el número. Medio borroso. Yo tengo que adivinar lo que dice ahí, niño. Mira, chavo, yo no sé qué basura tengas en la cabeza, pero las matemáticas son exactas. No medio exactas. ¿Entonces me va a reprobar? Mi materia necesita trabajo y materia gris, y en eso no puedo hacer mucho, mi hijo. Pero, profe, yo me esforcé mucho. A ver, entonces de lo que estamos hablando es... de vacío, niño. O sea, el niño tiene problemas en la escuela. Sí, claro. Y yo soy el de la culpa, con todo lo que él vive contigo. Eres el mal ejemplo. Entonces yo tengo la culpa. Yo soy la responsable solo porque el niño vive aquí. Ya sé que no soy el mejor en matemáticas, pero es que el maestro... Por favor, Diego. Desde que nos divorciamos, tú estás muy afectado. Ah, entonces el problema de todo es el divorcio. No, a ver, oigan, es que el divorcio no tiene la culpa. ¿Perdón? Yo lo único que espero es que Diego no siga tus pasos en la vida y se convierta en un al... ¿En un qué? ¡Dilo! En un borracho. Pues no lo dije yo. Pero lo pensaste. Pues sí, sí lo pensé. A ver, ya. No reprobé matemáticas por el divorcio, ni porque papá se un... Eso. Reprobé porque le caigo mal a ese maestro. Ay, Diego, ¿por qué no buscas una excusa? Por favor, no le eches la culpa al maestro. Es verdad. Me dice las cosas de una manera que me hace sentir muy mal y no sé por qué. Pues empieza a superarlo porque vas a tener que seguir viéndolo. ¿Cómo? Sí, vas a tomar clases extracurriculares con él. ¿Qué? Es un programa para que no te atrases, Diego, por favor. ¿Y hay que pagarlo? ¿Qué? ¿Querías que fuera gratis o qué? ¿No hemos terminado, Diego? Y yo no voy a tomar clases con ese tipo. No me pueden hacer esto. Diego, por favor, estamos hablando. Mi amor, todo esto es por tu bien. Mamá, ese profesor es muy mala onda. Cree que soy un idiota. Nadie puede creer eso de ti. Pues él sí. Mis amigos se burlan de mí por su culpa. No, Diego. Lo estás tomando por el lado equivocado. Yo lo conozco. Alberto solo quiere lo mejor para ti. Mamá, lo que él quiere es humillarme. Ya, Diego, por favor. No empieces con tus cosas, en serio. ¿No crees que tengo suficiente con mantener la casa y dos hijos yo sola? De verdad, Diego, necesito que me ayudes. Y lo único, lo único que tienes que hacer es estudiar. ¿Qué acaso eso es mucho pedir? ¿Solo vamos a ser nosotros tres o va a haber alguien más? Al parecer, solo vamos a ser nosotros tres. ¿Cómo están, muchachos? Celulares a la caja. Los recogen al final de la clase. Eh, ¿resolvieron los problemas que les envié? ¿O van a salir con excusas, Diego? Están muy bonitas sus piernas, mija, pero no me vas a distraer con eso. Baja los pies. Profe, ¿qué problemas? Los que nos enviaron por mail. Pero a mí no me llegó nada. Sabía, soy vidente. Sabía que me ibas a salir con una excusa. Ediente. Un punto para la bestia uno. Ey, disculpa, pero no le puedes decir bestia. Cuando me entreguen sus trabajos y se ganen mi respeto, podemos negociar lo que tú quieres, niña. Mientras tanto, se van a tener las consecuencias. Pero yo no sabía, profesor. Ni, 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 yo no sabía, profesor. A ver, esta es tu segunda oportunidad, mijo, para que entre algo a lo que debe de haber en esta cabecita que se llama cerebro. ¿Entendiste? Pero... A ver, ¿entendiste? Quiero que repitas conmigo. Entendí, profesor Alberto. Te escucho. Entendí, profesor Alberto. Bien. Ahora vamos a hablar de aritmética. Si lo recuerdan. O me van a salir con excusas. Anota, mijo, anota. Mira, yo sé que esto puede ser un poco difícil para tus limitadas capacidades, pero yo te pido que hagas el esfuerzo. Anoten este problema. Diego, pasa el pizarrón y resuélvelo. Es dos, profe. ¿Dos? ¿Cómo lo resolviste? Eh, multipliqué la fórmula. No, no, dividí. Abre los brazos, Diego. ¿Qué? Abre los brazos. Acá. Abre los brazos. Así te vas a quedar toda la clase. Y pobre de ti, que muevas un segundo las manos y me haces enojar, niño. Anota esa multiplicación que resuelvan en su cuaderno. ¿Parece que te di un ataque de ansiedad? Pues tal vez sí, no sé. No puedo entrar. Nieto no puedo entrar. A ver, a ver, respira. El maestro me da mucho miedo. Me da mucho miedo. A ver, inhala, exhala. Inhala, exhala. Toma, te voy a dar algo para que te relajes. Esto no es agua. No me digas. ¿Cómo puedes traer alcohol a la escuela? Pues mira, de alguna manera tenemos que aguantar a ese tipo. La mía es con un poco de ayuda. ¿Estás loca? Eh, pues sí, solo un poco. Oye, pero ¿a poco nunca lo habías probado? A ver, mejor tranquilo, cállate, bebe y ya. Estás poniendo atención, niño. Te voy a hacer otra vez la pregunta ¿o es que tu cerebro está fundido, niño? ¿Cuál es la distancia que recorrió esta persona? Pasa el pizarrón, ya. Pasa el pizarrón, carajo. ¡Diego! Ah, ¿qué es eso, niña? Un teléfono. Otro teléfono. Muy bien. Como dice el dicho, la vida te da sorpresas. No existe nada imposible, ni mal que por bien no venga. Como dice el dicho, la esperanza nunca muere. Y así el ramo del mundo, nadie lo detiene. ¡Vámonos! ¡Ánimo, abuelo! No existe nada más. ¡Más información, no existe nada más! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!